y bueno la siguiente canción de temen de nuevo discos son todos bienvenidos esto es melodía sedienta y recuerden que ésta, ésta es para ustedes acuérdate que tiene instrito ¿verdad? sin bajo ok, vamos a improvisar 1, 2, 3, 4 esa es la misma mirada con la que soñé una pesadilla que no desperté salí a conectar después de las 10 entre la neblina caricia mi piel reseca de llanto ya no sé qué camino tomar mientras tanto camino despacio buscando algún lugar que tenga aire para respirar esa es la misma sonrisa que quiero borrar pero no se va porque no hay otra igual por más que busque debajo del mar en un arrecife de coral pues que nunca encontré la salida buscando una persona que sane en herida entre más buscar más melodía es una tortura de amargura de sangre de llanto de miedo y locura ¡Hey! ya no estás ahí y todo está bien y yo sigo vivo y yo sigo de pie con tu nuevo luz una nueva canción una melodía sedienta de alcohol ahora no entiendo ella no estás ahí y todo está bien y yo sigo vivo y yo sigo de pie con tu nuevo luz una nueva canción una melodía sedienta de alcohol una melodía sedienta de alcohol ¡Hey! ya no estás ahí y todo está bien y yo sigo vivo y yo sigo de pie con tu nuevo luz una nueva canción una melodía sedienta de alcohol una melodía sedienta de alcohol una melodía sedienta de alcohol ¡Hey!